Los matrimonios de tantos años llegan a un punto en que te separas, ¿no? No tienes por qué quedarte ahí por compasar al público. Además fue una situación muy difícil, no fue fácil. Eres feliz hasta que dejes de ser feliz. Y entonces, te divorcias. El amor que Rebeca Jones vivió con Alejandro Camacho parece que no fue suficiente. Aunque él se ganó todo su cariño y su corazón, cuando ella se encontraba en una relación con otra persona, su historia de amor terminó de una forma bastante sorpresiva. Rebeca Jones perdió la vida a la madrugada de este miércoles 22 de marzo a los 65 años de edad. Esto lo dio a conocer su representante Dana Vásquez a través de un comunicado, donde agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de la salud de la famosa actriz mexicana. Aunque no se especuló la causa de su pérdida, se sabe que la salud de la intérprete de telenovelas era delicada. Rebeca Jones estuvo casada durante 26 años con el también actor Alejandro Camacho, con el que trabajó en muchas telenovelas, como El ángel caído, Cuna de lobos y muchas más. Si bien fueron uno de los matrimonios más estables del medio artístico mexicano, ellos se separaron. Ellos se conocieron a principios de la década de los 80, luego se hicieron amigos y posteriormente iniciaron un romance. Después se fueron a vivir juntos y se casaron en el año 1986. Durante los 26 años que estuvieron casados, sí fueron considerados como una de las parejas más estables del medio, pero como suele ocurrir con muchas parejas, los contratiempos los superaron y ellos se divorciaron en 2011. Ellos, después de separarse, compartieron créditos en la obra de teatro, el curioso incidente del perro a medianoche. Esta última en 2013, dos años después de su divorcio. En una entrevista para el programa de Unicable, Monce y Joe, Rebecca Jones aseguró que su matrimonio con Alejandro no fue perfecto. Ella aclaró que no todo fue color de rosas en su historia de amor. En su momento, con sus propias palabras, Jones comentó, siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo, pues para eso nos divorciamos. No se borran los 26 años de matrimonio, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí. Rebecca Jones reveló que una de las razones por las cuales decidió continuar por tantos años su matrimonio con Alejandro, fue porque ambos eran muy mediáticos. Así que al parecer se dejó influenciar por sus fanáticos y la presión de los medios de espectáculos. Sobre esto agregó, si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público. Es que éramos la pareja perfecta casi casi, pero nadie sabía qué pasaba detrás de las puertas. Eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias. Otra de las relaciones muy mediáticas de Rebecca Jones fue la que tuvo con Humberto Zurita. Rebecca estaba recién egresada del CEA, la escuela de actuación de Televisa, cuando surgió su primera oportunidad, participar en la telenovela Muchacha de Barrio. Esta era protagonizada por Ana Martin y Humberto Zurita. Ahí se dio su primer encuentro, pero cuatro años después volvieron a coincidir en el melodrama, El maldicio. Es entonces cuando comenzaron un romance, pero fuera de los foros. Aunque la relación pintaba para algo más serio, la ruptura vino en uno de los momentos más complicados para Jones, cuando recibió la noticia de que su hermano Mark había perdido la vida en un incidente en el mar, motivo por el cual tuvo que viajar a California para despedirlo. La propia Rebecca contó que cuando estaba trabajando en cuna de lobos y para volver a amar, ella aún tenía un noviazgo con Zurita cuando comenzó su noviazgo con Alejandro Camacho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.